Hacía historietas, hacía chistes para la prensa y hacía dibujo animal. Esas tres cosas eran, o sea, me compensaban una con otra. Cuando hice el largometraje, hice dos historietas, o las películas de fin minutos. O sea, yo descansaba del dibujo animado haciendo historietas, descansaba haciendo chistes para la prensa. Eso es lo que yo sé hacer. Yo haría otra cosa.